saludos saludos amigos yo soy y este es un nuevo vídeo para ti hoy estamos una vez más acá en este recinto ferial de la ciudad de miami para traerle uno de esos eventos transitorios que usted no se puede perder hoy estamos en el mundo de los dinosaurios estamos en jurassic quest bueno ya estamos a punto de entrar a esta exhibición de dinosaurios una de las más grandes ambulantes que hay acá en eeuu en canadá y estoy seguro que de todo el mundo como siempre les voy a dar algunos tips saquen las entradas online porque le va a salir mucho más barato que venir y después comprarla directamente acá y por lo menos aquí en la ciudad de miami en la feria también el parqueo tiene un costo de entrada que en este caso fue de 10 dólares mi gente prepárense que vamos a estar ya entrando al mundo de los dinosaurios y por supuesto que es una actividad familiar muchísimas familias con niños que vienen llegando y que por supuesto vienen a buscar también en esa ese recuerdo de llevarse una fotografía un vídeo jurassic pues en miami i un vídeo jimbajo un vídeo del mundo de todos los dinosaurios y me gusta el vídeo de los dinosaurios y ya no pueden haber tratado que un vídeo de ningún vídeo de aquí en este caso muchos tiempos sonidos y los es el amor y de los dinosaurios y no pueden ver con bueno es impresionante de verdad que parecen reales los movimientos los ojos están super bien hechos y 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 bueno cada uno de estos dinosaurios por supuesto que tienen toda la información del peso el tamaño de lo que comía de dónde habitaban y constantemente hay muchas pantallas que están explicando todo lo relacionado con el dinosaurio que está en exhibición en el momento que usted está pasando esta es una nave cerrada que tiene muchísimos pero muchísimos dinosaurios yo creo que están todos acá y que es uno de los mayores en el mundo como le decía con este tipo de exhibición así que mi gente sigamos disfrutando de jurassic west y 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 impresionante el tamaño de muchos de estos de verdad que hay muchos niños que lo disfrutan otros que se asustan pero es una experiencia que hay que vivir vamos pasando ya para otra de las áreas que hay acá en esta exposición que ya en dependencia del ticket que usted pague el precio puede acceder también a este tipo de también a este tipo de parque con otras atracciones que ya está en dependencia del precio que usted va a entrar vamos a estar mostrándoselo también y todos los detalles siempre lo pueden buscar en el sitio web de este evento que les repito es uno de los más grandes y con todos los dinosaurios a tamaño real seguimos en jurás y pues por supuesto que tiende de sus venides con todo lo relacionado con estos animales no el balón de todo tipo de artículos para que usted se lleve un recuerdo de este evento right el vino por supuesto que esta es una de las partes que que más afluencia hay sobre todo los niños y que se divide en los dinosaurios un poco más pequeños las líneas por lo menos hoy para poder montar también bien largas y por acá por este lado se pueden ver ya los dinosaurios de tamaño poquito más grande donde también las líneas para poder montar los niños en cada uno de ellos están un poquito bien largas así que venga preparado y con mucha paciencia pero creo que esto vale la pena y es una es una experiencia que los niños estoy seguro que nunca van a olvidar estamos en otros los salones de acá de este evento y pueden ver que es con muchísimos inflables hay muchísimas líneas muchas colas como decimos los cubanos para poder acceder a cada uno de ellos y que también recuerden que depende del ticket que usted pague muchísimos niños muchísimos niños vienen a divertirse a pasar un día especial acá rodeados de estos animales tan populares por unos y tan odiados por otros los dinosaurios y por supuesto que también tienen acá un área de cafetería donde usted puede saciar el hambre la sed y no tener que salir de acá de este lugar porque recuerda que es prácticamente todo el día desde temprano en la mañana hasta la tarde y aquí mismo puede acceder a las cafeterías y ingerir sus alimentos perfecto para que se lleve su fotografía también con los dinosaurios y se lleve ese buen recuerdo de este evento que estará por unos días acá en la ciudad de miami en sentido general este es el área donde está ubicada este evento acá en miami así luce aquí atrás todo lo que es el recorrido de todo lo que son los dinosaurios a tamaño real en esta parte de esta sala de exposición están las cafeterías por aquí atrás están los inflables y ya en lo que es esta parte de aquí a mi espalda están todo lo que son los souvenirs y también ya para montar los dinosaurios a escala pequeña o escala mayor este es el Jurassic Quest de acá de Miami de la Feria de Miami y espero que lo estén disfrutando tanto como yo y ya está y ya está el Y bueno, en minutos estaremos disfrutando de otras de las atracciones de este evento. Un show por acá, el Raptor Training Experience. Así que ya en minutos está y vamos a estar disfrutándolo juntos en este video. Bueno, ahí disfrutaron un poco de todo lo que es el show de los dinosaurios. Por supuesto que les van explicando todo acerca de estos animales. Y es una experiencia bonita, sobre todo para los niños. Porque pueden ver cómo se va acercando, cómo lo tocan. Y de verdad que eso creo que es un momento inolvidable. Este show se realiza cada una hora desde las 9 y 30 de la mañana. Y excepto los domingos, se realiza hasta las 5 y media, 6 y media de la tarde. Así que ya saben que esta es otra de las experiencias que pueden disfrutar acá solamente pagando la entrada. Así que seguimos en Jurassic West Miami. Y bueno mi gente, espero que les haya gustado este evento acá de Jurassic West. Toda una experiencia, sobre todo para los más pequeños de la casa. Para que la viva en familia. Y puede ver que todavía sigue llegando muchísimo, pero muchísimo público para disfrutar de estos dinosaurios. Ya lo sabe, si se encuentra en la ciudad de Miami o si no simplemente vaya al sitio web, a la página web de este evento. Y vea que se está moviendo no solamente por acá, por lo que es Estados Unidos, sino también por Canadá. Y puede ver porque posiblemente en su ciudad también tenga una presentación. Ya lo sabe, este es Jurassic West. Si vale la pena o no, depende de usted. Los precios están sobre los 20, 25 dólares, 30, 40, independencia de la experiencia que usted quiera vivir. Pero nada, vale la pena y más si tiene niños en la casa. Me despido como siempre. Nos vemos, nos vemos por ahí en otro video de DJT. El último mi gente, ya saben, que apague la luz.